espárragos y cebolletas asadas en tres minutos y con una salsa increíble coge los espárragos verdes vas a coger también tres cebolletas tiernas de la cebolleta china te vas a quitar la parte de la pelusilla y las vas a cortar a la mitad la parte verde por un lado la parte blanca por otra más o menos te queda algo así vas a poner la plancha y se quiere imagen fesa a temperatura media coges espárragos y cebolletas y los vas colocando en la plancha primero los espárragos las cebolletas el verde por encima un toque de sal toque de aceite oliva virgen extra cierras y lo dejas cocinando durante unos tres minutos mientras se cocina los espárragos prepara la salsa en este bote tengo un aguacate al punto bien cremosito un toque de sal un buen toque de vinagre uno o dos chiles chipotles según lo que quieras que pique y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra tritúralo todo bien y no te preocupes si se te separa el aceite del aguacate es normal no pasa nada y aquí tengo una hoja de papada ibérica solo tienes que coger un papel de horno y en ese papel de horno vas a ir colocando finas lonchas de papada panceta adobada o no hasta que cubras toda la superficie lo vas a meter en la nevera o en el congelador y vas a tener esto vas a sacar los espárragos y las cebolletas que ya están listas y directamente y aún calientes los vas a colocar en el tocino y vas a enrollar con cuidado levantando el papel que verás que con el calor se va a ir despegando perfectamente rojas termina de enrollarlo saca el papel corta lo todo a la mitad otra vez a la mitad ponle un poquito de la salsa pimienta negra y lo tienes